Para que se pongan dos en la mente Quiero que pongan un día atrás de mi hermano Se la pintará cuando y no tanto Y eso era el acordeón Sabanero Del Pachillo ¡Fuera! 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 Quiero que se pongan dos en la mente Para que se pongan dos en la mente Quiero 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 que se pongan dos en la mente ¡Vamos! 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 ¡Jopa! 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 Metales de acordeón, juntos entre gran continuación Mi ritmo, conclusión, alegre libre tu corazón Y cuando suena la caja, sonido que hay en la danza Y cuando suena la caja, sonido que desvazan Mi voz a la correa ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, corta, la estrella! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!